Hey aquí es amigo Luis Calardo con un nuevo video, en esta ocasión pondremos unas matas de aguacate aquí en la casa, comenzamos Y pues bien aquí están las matas de aguacate, tengo de limón, de guayabo, de aguacates, aguacates, aguacates Ahí están unas que están apenas naciendo, aquí está otra, esa es de hacks, tengo más ahí pero no han germinado Y esta, pues algunos que tengo en mi Instagram o Face pues ya miraron que subía en la matita que tenían un vaso con agua La pasé aquí a esta maceta y quedó pues chaparrita, pero pues si es la primera que todas, esta tiene poco pero pues ya está demasiado grande Y pues ahorita las pondremos Y pues bueno aquí va a ser el lugar donde las voy a poner De hecho ya tengo una puesta ahí, donde está la silla Le puse la silla para que no la queme el sol Porque la puse y se me fue el rollo de ponerle algo arriba Y pues me la quemó todo el sol Pero pues aquí está echando brotito nuevo Y acá puse Una de limón De limón Y acá está otra de limón Aquí está otra de limón Y pues ahí tengo un hoyo Tengo otro Acá tengo otro Y esto de este lo voy a poner en aguacate Los tengo de distancia como unos 3 metros De los 2 metros Y aquí está una mata de guayabo Allá está otro hoyo Y por ahorita lo que voy a hacer Va a ser Hacer uno Yo digo que por aquí así Por aquí así Y otro Más ahí adelantito Y otro allá abajo Bueno allá abajo no lo voy a dejar pasar Porque está algo suso Nomás limpiamos Poco Y pues ahí tengo la pala Y el talache por hacer los hoyos Y pues ahorita Le voy a seguir escarbando ahí Le voy a mostrar Y pues ahorita y 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 bueno porque lo que estamos haciendo estamos echando agua para qué este húmedo me está ayudando tenemos la noria aquí y pues bueno aquí acá vamos hice uno dos tres cuatro hoyos como ven aquí tengo la noria no voy a tallar por agua aquí está un hoyo acá está otro de hecho le echo agua a mi papá para que haya humedad para que los ponga aquí regamos el limón y pues acá esta otra que voy a poner aguacate y acá en este voy a poner limón porque está muy mucha piedra pues vamos a ver vamos a poner limón a ver qué qué es lo que pasa y pues aquí mi papá ya me bajó las las matas de aguacate son nueve ahorita yo voy por los demás voy por un un limón voy tengo un limón arriba me lo voy a botar y me voy a botar otras doce otras de aguacate tres y pues ahorita le voy a mostrar más cuando lo está poniendo traje la esta es hacks fue la única traje la de limón y las demás y pues ahorita le voy a poner y pues ahorita le voy a poner y y y y y y y y bueno pues aquí ya me está cayendo la tarde tal vez lo ponga y les muestre ya que estén ya sea mañana tengo y se los muestro temprano no sé que las acabe pero para que ya les puse ese también y ahí este me faltan he puesto dos nada más el de limón y este y pues ahorita a ver si les puedo tomar unas tomitas para dejárselas y ya mañana mostrarles bien como como quedaron porque pues si nos va a llegar la noche y pues me se me hizo tarde y 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 pues bueno ahí quedó no es la gran cosa el pollete no pero y y quedó la primera ahorita la voy a seguir con la que si esa fue la primera de aguacate más aparte de la que tengo allá no esa ya la había puesto días como un mes y esta apenas la estoy poniendo y pues ahorita vamos con la otra bueno pues aquí vamos a poner la de hacks yo no la quería poner tan cerca de la noria pero me apadeó una cerca de la noria bueno si le desparpaja la noria el medio permiso es su rollo y bueno yo lo voy a poner pero pues si miren aquí está cerca la noria la noria y aquí está el hoyo y pues aquí la voy a poner y pues ahorita le voy a tomar un pequeño videito de aquí mi papá andan teniendo poses porque le queremos poner arriba para que no se quemen con el sol ya mañana les mostraré también un poco cuando se les esté poniendo no 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 y pues bueno ahí quedó ahí quedó este lo voy a regar ahí ya se está metiendo el sol no 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 bueno pues aquí venimos otra vez para abajo ya ves que me quedé pendiente ya está secando me salto agua de este quedó pendiente lo de lo de ayer que no acabé de hecho aquí están ya los matas y pues aquí le voy a voy a acabar voy a hacer esto rápido para para tomarles bien bien de cómo quedaron de hecho se ven bien bien las que puse les puse una java ahí para que no les pegue tanto el sol porque quema las hojas y pues aquí lo vamos a seguir voy a acabar y les voy a mostrar a ver cómo quedan por lo menos esta i la la si ese la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!